En una impactante revelación se informa que Juan Francisco Astudillo Flores, entonces jefe de gabinete de la Ceremi de Bienes Nacionales en la región del Maule, ha sido acusado de abuso sexual y por una compañera del Partido Socialista durante una fiesta. La afectada es una funcionaria de la Delegación Presidencial Regional, quien ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y ha obtenido una licencia médica debido al trauma ocasionado por los hechos. Frente a la denuncia de que hemos tomado conocimiento de actos de connotación sexual cometidos eventualmente por un exfuncionario público de militancia socialista de la región de Maule en contra de otra compañera también socialista, quiero señalar que como presidenta del partido y como senadora de la región me es totalmente inaceptable que existan este tipo de situaciones y vamos a pasar los antecedentes al Tribunal Supremo, lo que ya se ha hecho por una denuncia del presidente regional. La información fue difundida por el diario El Centro, aunque hasta la fecha de este reporte la Fiscalía no ha pronunciado detalles adicionales sobre el caso, argumentando su delicadeza. Incluso desde el Ministerio del Interior se ha instruido a la delegación presidencial regional a abstenerse de emitir declaraciones al respecto. Quiero pedirle al Tribunal Supremo que actúe con diligencia, respetando el debido proceso, respetando también la investigación judicial que existe pendiente, pero teniendo en consideración siempre también el cuidado de la víctima de estos desnables hechos. No vamos a tolerar este tipo de acciones en este partido ni tampoco en nuestra región del Maule. Frente a estos graves señalamientos, la mesa directiva del Partido Socialista en la región del Maule ha emitido un comunicado de prensa. En dicho comunicado han anunciado la suspensión inmediata de su militancia y de su cargo en el partido para Juan Francisco Astudillo Flores, quien enfrenta esta seria acusación. Se ha conocido en estos últimos días un caso de abuso sexual que habría ocurrido en una fiesta privada en que habrían participado personas ligadas a la delegación presidencial y algunas seremías de la región del Maule. He averiguado de qué se trata. Se hicieron oportunamente las denuncias al Ministerio Público. Se está investigando esta situación y sin duda deben aplicarse las sanciones que correspondan y perseguirse las responsabilidades políticas que también corresponden. En este sentido manifiesto mi mayor apoyo a la víctima. No me cabe la menor duda que debe evitarse su revictimización. Es un tema que no puede aceptarse. La violencia contra la mujer es siempre reprochable y la violencia sexual más que cualquier otra. Y en este sentido yo he sido suficientemente clara durante toda mi vida y tan naturalmente también ahora que cumple una función política y no voy a cambiar de opinión porque sean cercanas o no cercanas las personas. La violencia sexual y la violencia contra la mujer no es aceptable en ningún contexto, jamás. Bajo ningún pretexto. Y por cierto, la víctima debe ser siempre protegida. La comunidad espera que este caso sea tratado con la debida seriedad y celeridad garantizando que realice las investigaciones pertinentes y se haga justicia en este asunto que involucra a un alto funcionario público.